Yolanda dejó a sus dos hijos en Estados Unidos cuando fue deportada hace seis años. Las autoridades descubrieron que estuvo viviendo en California durante 17 años con una visa de turista vencida. De vuelta en el poblado fronterizo de Tijuana, fundó Las Madres Soñadoras, una organización que lucha contra las deportaciones, las que dice separan familias. Las mismas expulsiones que Donald Trump se ha comprometido a incrementar si se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos en noviembre, después de una campaña repleta de mensajes contra la migración mexicana. No todos los mexicanos somos ni ladrones ni violadores. Es que nuestros hijos o la mayoría de ellos nacieron en Estados Unidos. Su cultura es totalmente norteamericana. Ellos no quieren salir a México. Cerca del 15% de los 207 mil mexicanos deportados el año pasado dijeron adiós al sueño americano cuando atravesaron estas puertas. Millones de personas han sido enviadas a casa durante la presente y anteriores administraciones en Estados Unidos. Pero para muchos, volver a México es menos un retorno al hogar que un desafío. Sobre todo para aquellos que llevan tiempo ya viviendo en Estados Unidos, puede ser una experiencia desgarradora. Ellos tienen algunas veces parientes o hijos que ya son norteamericanos y que por alguna razón u otra ellos no han podido regularizar su situación en Estados Unidos. Casi la mitad de los deportados tienen antecedentes criminales, según el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Lo que significa que encontrar trabajo también es difícil. Los call centers a menudo se convierten en un salvavidas para personas como Gabriel, quien pasó 18 años tras las rejas en Estados Unidos y más tarde fue deportado a México, país en el que no había estado desde los siete años. En este trabajo valoran su inglés y su conocimiento del otro lado de la frontera. Trump, quien será confirmado como el candidato a la presidencia por el Partido Republicano la semana próxima, se comprometió a construir un muro más largo y más alto en la frontera con México para evitar la inmigración ilegal. Pero para los deportados en Tijuana, esa pared es ya lo suficientemente grande.